Hola a todos, soy Mario Copia y aquí estamos en Terraria Episodio 2 chicos y bueno, seguimos por donde lo habíamos tejado he estado aquí intentando salvar aquí a mi amigo pero está ahí como pillado el tío y no hay manera, he hecho aquí un montón de caminitos y tal pero como que está ahí concentrado en el infinito así que nada, vamos a seguir investigando por aquí intentar conseguir más madera sobre todo ya que tengo poca hay un conejito, si lo malo que me da es pobrecillo bueno, en fin, vamos a ver que tenemos por aquí a ver, a ver seguramente si veo biomas nuevos de los que no había antes no tendré ni idea porque yo los que había antes tampoco los conozco o sea que ya me lo diréis vosotros en los comentarios y eso para esto me parece que es cobre así que venga, vamos a pillar cobre que necesito tanto para hacer armas como cofres y todo eso creo esto no sé si es hierro o algún tipo de material raro vale, vamos a ir por aquí esto es una seta que creo que he cogido a ver, esto es piedra, ¿no? simplemente vale, me la voy a llevar igualmente ya que nunca viene mal además para hacer lo que sería el fondo de la casa y todo este tipo de cosas pues va bien a ver, aquí estoy viendo unos cofres espérate, voy a hacer esto para bajar un poquito más a ver, así ahí me ha pegado un lagazo esto, tío voy a pegar un lagazo con este juego ordenador de mierda vale, cogemos todo esto esto, ¿qué? esto se rompe bueno, aquí tenemos una cueva natural que ya entraremos ahora mismo quiero investigar un poquito más estoy viendo un slime azul que imagino que es más difícil vale me tengo que hacer en cuanto pueda la madura aunque sea de madera que me parece que haya madura de madera y nada, por lo menos para tener un poquito de defensa porque si no voy aquí en pelotas vale, pillamos todo esto los girasoles no tengo ni idea de para qué sirven pero digo yo que si están debe ser para algo bueno, vamos a matar el pesado este que viene por aquí que me deje ya hambre que me deje ya y dame la baba esa rara otro por aquí, madre mía, tío en Minecraft te ves negro va a encontrar un slime y aquí vamos es que te acosan vale, te rompes o no tú pillas, pillas, pillas y pillas vale, pillamos todo los girasoles estos que como bien digo para algo servirán puede que para hacer algún tipo de alimento o algo muere, muere, muere vale, seguimos guardando la madera chicos que necesitamos un montón tanto para ampliar la casa como para seguir haciendo cosillas vale, no sé la cantidad de biomas que hay me imagino que debe haber algo similar a Minecraft tanto nieve como todo el rollo desierto y tal pero bueno si recordáis pusimos acuérdate, acuérdate vale, vale pusimos el mapa grande o sea que en teoría debe ser esto enorme así que ya veremos y por lo que tengo entendido cuando es grande es grande hacia todos lados hacia allí, hacia allí, hacia abajo y no sé si hacia arriba hay algo la verdad, no tengo ni idea vale llevamos todo esto y luego replantaremos más cerca de casa para que nos crezcan ahí al lado y no tengamos que ir tan lejos para coger madera vale, estoy viendo ahí una especie de jarrones que vamos a ver que nos dan oye, esto me está pegando tirones ahora, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí, eh? tú mueres vamos a apagar las todas tú, hombre a ver esto por aquí cortate, cortate, cortate que viene, que viene, que viene me dejéis ya pero tío, que emplastas que soy madre mía, chaval quiero ir a la playa un rato vale, tiramos esto vale, es genial llevamos los parrones monedillas esto que es ah, hierro, tío vale mejor llevamos el hierro tengo antorchas, ¿no? una antorchita aquí o sea, un cofre vale, ¿cómo se pilla la cosa del cofre? ah, vale, segundo botón genial que viene, que viene, que viene, que viene oh, madre mía, chaval me van a matar, me van a matar me van a matar que te mueras pesado como hambre, dejarme ya hambre para esto que es una granada, tío en serio hay granada madre mía, chaval es rete muy bien no sé si me podría llevar el cofre estaría genial, la verdad vale, pues sí mira, ya tenemos cofre vamos a poner por aquí alguna antorchita más porque no veo nada y esto es cobre y me lo llevo pero ya vale, genial lo bueno aquí a diferencia de Minecraft que las herramientas no se rompen eso sí, habrá cosas que no puedas coger por ejemplo con este pico y necesito ese tópico oye, tío que me deje ya madre mía, tío el asesino de Slime me llama vale allí viene otro si es que es una plaga, tío pero esto que es en vez de terraria se tiene que llamar Slime María vale, pillamos todo esto genial vamos a ver aquí un poco que entre un poco de luz ah, sí, genial ala tendremos iluminación natural me estoy viendo un Slime ahí un poco chungo y tampoco me conviene irme muy, muy, muy lejos porque como empiezan a aparecer enemigos potentes me van a mandar, vamos para casita directo lo bueno que solo veremos dinero ya que nos pusimos en novato que es lo que soy y bueno solo pierdes eso pues dinero no pierdes los objetos porque si no te vuelves loco chaval aunque mueras y recuperes recuperas algunos de ellos solo y la verdad que eso no me convencía para nada vale, voy a intentar llegar aquí y matar a este amigo que va a saltar no, no va a saltar vale pues nada me llevo el arbolito chaval vale, genial esto por aquí nos llevamos esto vale, moneda no sé qué debe de flecha por aquí voy a arcilla por lo que parece de hecho esto es arcilla ya todo esto es arcilla sí vale, arcilla supongo que sirve para decorar y todo este tipo de cosas y este va a venir este va a venir ven aquí hey que te mueras pesado vale chico nos tenemos que ir para casa porque se está haciendo de noche me da bien se está haciendo de noche paso de ti vale, vale, vale esto también es arcilla por cierto me parece vale, vamos para la casa que se está haciendo de noche y los zombies te la lian pero bien a ver si nuestro amigo ha conseguido subir hasta la casa porque estaba ahí como pillado el hombre pensando en sus cosillas y en su porvenir y todo ese tipo de cosas pero bueno a ver esto que es o no va vale, genial vale si no me equivoco era por aquí a ver por aquí por aquí por aquí vale saltamos el agüita de hecho saltamos a veces el salto como que no me va no sé si falle mi teclado o del juego tío hey no que me he comido cago un toque me he comido algo sin necesitarlo pues ahí está el buen hombre todavía madre mía chaval voy a tener que bajar y darte una colleja o qué a ver tío da igual ya te espapilarás se está haciendo de noche a ver venga que te tengo que romper aquí o algo como va la cosa móvete espapila te puedo pegar ¿no? vale pues bueno ahora se mueve lo que pasa es que no va a poder subir no sé si salta la verdad no tengo ni idea si salta o no vale chicos ahora hemos conseguido un cofre que vamos a dejar por aquí a ver vamos a poner el cofre pues aquí mismo vale y podemos meter aquí pues no primero vamos a hacer que podemos hacernos a ver que puedo meter aquí vale 9 de hierro hemos conseguido 9 de bronce y esto que son ladrillo rojo no sé qué probeta rosa no sé si es para pociones o para qué vamos a dar torchilla de paso madre mía chaval lo que tiene matar a medio mundo de slimes vale a ver que más podemos hacer esto que es estaría bien hacerme la armadura tengo madera si si tengo madera pero de otra cosa no me lo puedo hacer ¿no? no esto que es ¿yunque? hostia pues vamos a hacernos un yunque no tengo ni idea de lo que se hace con él pero ahí ponía para hacerse materiales o sea cosillas ¿no? a ver ¿puedo ponerlo aquí? vale mía tío tenemos la casa ya todo equipada nos falta un microondas y una play o algo vale a ver el yunque si me pongo aquí ¿qué puedo hacer? cadena de hierro alcance no sé qué iron door se puede colocar bueno imagino que esta puerta no te la pueden romper los zombies ya que la de madera así te la rompen esto que es espada de corta de cobre no sé qué hasta que tengo que tiene 8 vale pues igual el hacha son básicamente lo mismo ¿no? si por lo que parece si arco de madera esto ya lo tenemos no se me tenía que hacer un arco si por qué no por aquí mismo ahora tú por aquí tú por aquí una piedra por aquí vale y eso es lo esencial arriba y no vamos a hacer una armadura aunque sea de de madera pero bueno mejor esto que nada vale pillamos esto así y para equipar la segunda botón del ratón y ya está equipada vale esto que es esto que es metal fence no sé si son unas vallas o qué es esto la verdad sí parecen vallas como esto pero de metal pues nada de momento eso no vale pues vamos a guardar todo esto aquí que aunque no lo pierda cuando muera pero la telaraña no sé qué se puede hacer con ella la verdad porque una cama no me dejaba hacer ¿no? no estaría mal tener una cama para que me hiciera esto que es rope coil es como mecha o algo así una cuerda una línea de cuerda vale ni idea de qué es pero bueno encontraremos su utilidad me vamos a dejar aquí un sitio por guardar monedas también ¿no? así no me quitarán mucho dejar esto por si acaso a ver espera vale y esto que es poción notámbulo suminio 904 minutos duración aumenta la visión nocturna muy bien cuchilla ninja hostia pues esto me voy a poner aquí al lado del arco la granada de momento nada esto tampoco ¿qué haces? vale antorchas tenemos un montonazo vamos a por aquí unas pocas bloque de piedra y ahora que pienso tenía que poner tenía que poner más pared por ahí arriba a ver esto no sé qué es lo dejamos por aquí una arcilla bellotas vale vamos a hacernos lo que sería el fondo de piedra a ver pared de piedra vale digamos así yo creo que con esto ya me llega a ver vale ya está solo me ha faltado uno madre mía esto vale vale no sé por qué nuestro amigo no viene aquí a vivir no sé si es que es muy pequeña la casa ok pero quizá la podamos ampliar pues ahora mismo haciendo a ver vamos a poner aquí la madrita para tener la mano pero vamos a hacer esto así vale y esto por aquí genial y vamos a ver vamos a poner esto así 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 yo creo que con esta habitación ya tiene que sobrar ¿no chaval? o sea no me fastidies a ver cuánto ha ampliado me parece que hay tres al menos estoy seguro sí creo que sí bueno si no queda simétrico es lo que hay chicos porque aquí es más complicado que en Minecraft y controlar eso para si me llega la piedra sí me parece que se va a llegar ¡ay! te he puesto ya fuera ¡no! ¡fuera! vale genial ponemos por aquí vale muy bien pues hijo mío ya tienes una pedazo de habitación que no veas o sea si no vienes a vivir aquí ya es porque no quieres así que nada vamos a hacernos vamos a seguir haciendo la mina que es lo esencial en los primeros capítulos vale bajamos por aquí recogemos todo esto empieza a navegar zombies lo malo de aquí abajo es como parece que es mina natural y va a haber un montón de bichejos y eso vale pillamos esto como es para aplicar tenéis que marcar donde quieres que pique y bueno al principio quizá es un poco complicado no te hace un poco extraño pero poco a poco vas pillándole el truquillo voy a hacer una especie de escalera aquí para poder subir a ver este movimiento me recuerda no sé si era como se llamaba hostia se me ha ido al personaje este de nintendo el megaman me parece que si que se movía algo así no no estoy seguro pero bueno vale vamos a trabajar por aquí esto se va a juntar con la mirada que agajo y me la van a liar pero vamos vamos a ponernos esto aquí esto aquí quizá me tendría que haber hecho ah puedo hacerme vale esto puedo hacerme en cualquier momento muy bien hacemos 10 las vemos aquí vale así tenemos luego para ir subiendo sin problemas vale y vamos a poner una torcita aquí para ver vale genial seguimos es una altura demasiado alta me parece a mí y aquí más que otra cosa y tierra 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 de terra vale 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 todo me enteras si tenemos también en el juego este imagino que sí pero de momento no me he informado demasiado de eso una parte que no tengo ni idea de jugar como voy a ponerme ahora también con mods sabes entonces ya para que vámonos vale, me gustaría encontrar algo que no fuera solo tierra ya que está dando un poco de palo a ver la 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 vale genial, vamos a poner una antorcha pues ya empieza a no ver bien alguna por aquí mismo luego si rompes esto no pasa nada porque se queda en el fondo me parece que eso por lo que he leído o por lo que he leído por lo que he visto en algún vídeo es nuevo cosa queda bastante bien no se tiene que estar cambiando la antorcha tu la pones ahí nuestro amigo que está ahí fuera que le están pegando de balo los zombies que son unos macarra de cuidado aquí fijo mío, te he hecho una pedaza de habitación ahí arriba que flipa y no quieres subir pues tú mismo chaval ya te apañarás vale, ¿dónde? se empieza aquí pensar que hay una mira natural aquí abajo justo mira, se la han cargado así es que no pasa nada porque luego aparece otra vez se regenera otra vez pero bueno vale, vale pues si lo estáis muy bien que me dejáis por ahí en los que tengáis ya bastante bici y tal cualquier tipo de ayudita no sé como por ejemplo lo que hacer para que vengan más no peces a tu casa que me parece que van viniendo más y más quito ese tipo de cosillas si me la quiero dejar por ahí abajo sin problemas como siempre vale, ahora me dan torcita por aquí mismo y otra cosa no pero tierra vamos estoy encontrando aquí la que quieras quizás me estoy haciendo esto demasiado gancho seguramente sí también deciros que como sabéis el otro día intenté hacer el especial mail en Minecraft en el servidor de medieval mind y no pudo ser porque el server empezó a caerse una y otra vez y no hubo manera estuvimos ahí un rato intentándolo había bastante gente por allí y al final no pude hacerlo porque no paraba de caerse otra vez no se podía ni entrar o sea que muy mal el problema me parece que está en las granjas de metal que están haciendo que me parece que de hecho ya la están prohibiendo y generan demasiado olaje en el servidor o sea que desde que está todo el mundo haciendo las granjas de hierro esas pues va como el culete del server así que nada intenté hacerlo el fin de semana que viene y eso esperemos que todo vaya bien porque a veces no es solo tema del server sino también que yo pueda también tengo que hacer mis cosillas así que nada chicos esperemos que el fin de semana que viene se pueda hacer y pasar un buen rato allí y tal si es la primera vez que veis este vídeo y no tenéis ni idea o sea si es la primera vez que veis un vídeo mío y no tenéis ni idea de lo que estoy hablando pasaros por mi canal principal por decirlo así y bueno ahí lo explico en varios vídeos de minecraft me parece que hice un vídeo sí hice un vídeo explicando cómo iba a ser el especial y todo el rollo vale por fin encontramos algo que no sea tierra aquí ahí parece que piedra vale y allá abajo hay cobre la verdad que no sé cuántos materiales debe haber imagino que algo similar a minecraft también habrá diamante ¿no? y puede que esmeralda y todo esto abriamos el cobre vale genial rayan de duende eso que ha renacido ya vale me parece también que lo del minimapa es nuevo en el juego que antes no estaba y hay una cosa que no me acabo de convencer que es que aunque aquí parezca que sea de día puede no serlo o sea te puede estimar pero bien entonces estoy aquí metido dice hostia has hecho de día voy a subir al y puede ser de noche que te metas la del pulpo pero bueno ha pillado esto que es cobre y me interesaría hacerme cosillas de cobre imagino que sobre todo la armadura y todo eso ya que mejor que de madera debe ser vale pillamos todo esto a ver si con un poco de suerte pillamos hierro tío pero es que todo esto es piedra y piedra me parece que no estoy teniendo demasiada suerte con la mina quizás cosa de elegir el mapa tan grande que cueste más encontrar pues los recursos temas esparcidos o yo que sé no tengo ni idea tampoco es que haya jugado más pequeños si alguno lo sabe pues que me lo diga me lo dije por ahí ahí veamos todo esto genial genial soy mega man mira estoy casi seguro que es animación eso de levantar los brazos así todo rollo es que me recuerda creo que a mega man de super nintendo estoy casi seguro vale veamos esto intentamos hacer así y ponerlo como aquí la caída y seguimos haciendo más o menos esto a veces cuando pega tirarse el ordenador no sé que leche está haciendo porque es el antivirus que a veces se pone a actualizar porque le da la gana ya está eso que es acabar de duendes me han aparecido los nombres ahí abajo y no tengo ni idea de lo que es no tengo ni idea no sé si son los peces que están apareciendo o gente que debe ir a mi casa aunque le eches pero bueno vale, si hemos pillado todo esto chicos madre mía yo voy a llegar al yo que sé parece que hay infierno también algo que lo digo hay inframundo o algo así y bueno a este paso voy a llegar al infierno no voy a llegar a la luna o al revés voy a llegar a la luna voy a salir por debajo y voy a dar la vuelta y voy a salir por yo que sé vale venga pues por tierra no será otra cosa pero tierra tú tranquilo que por algo se llama terraria esto porque tierra no falta vale otra cosa no sé si hay alguna forma de hacer granjas de bichos o algo así yo no tengo ni idea esto lo estoy hablando en base a lo que sea de minecraft o algún tipo de cultivo y todo el rollo imagino que sí que se pueden hacer cultivo pero como ya os digo pues no tengo ni idea la verdad soy totalmente nube soy un nube soy un nube a ver si entre lo que yo vaya aprendiendo y lo que me vais dejando a vosotros en los comentarios pues vamos aprendiendo todos un poco vale genial ¿cuánto rato llevamos de vídeo ya? veintipico me parece pues me parece que lo vamos a ir dejando por aquí a ver es que este todo el rato habiendo tierra me está empezando a rayar quizás porque estoy haciendo la mina justo debajo de casa y no sea buen sitio lo bueno es que para empezar no me quería ir tampoco demasiado lejos ya tenemos tiempo de investigar ya vale voy a poner aquí una antorchita bueno chicos yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí me voy a quedar aquí mirando un ratillo a ver que encuentro a ver si por fin encontramos algo interesante y si encuentro algo interesante pues nada me pongo a grabarlo otra vez así que nada chicos espero que os haya gustado dejadlo cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicos adiós chau chau Gracias.